¿Qué es la metodología? Ha habido dentro de la iglesia una renovación en el sentido de una vuelta a una tradición muy antigua de la iglesia que es la oración con la palabra, orar con la palabra, que se conoció desde la antigüedad como la lección divina. O sea, es entrar en la palabra de Dios, dejar que esa palabra me toque, que esa palabra me aguijone, que esa palabra me golpee, que esa palabra me hable directamente. Entonces es una forma nueva de orar, o sea, perdón, nueva y antigua, pero nueva para nosotros, que no la conocimos o no la aprendimos. Por lo menos yo nunca me la enseñaron en el colegio, a pesar de que era un colegio católico con bastante formación. No se acostumbraba en estos últimos años, en estos últimos siglos, diría. El rescate del Alexio yo creo que está trayendo a la iglesia en general mucha riqueza. La forma concreta en que nosotros abordamos la Alexio, porque yo diría que hay distintas corrientes en hacerla, consiste en que cada tema que nosotros trabajamos en los talleres está siempre basado fundamentalmente en la palabra de Dios. Y de hecho, cualquier afirmación que se haga está siempre corroborada con la palabra. A partir de ahí ya tenemos la primera constatación de la fuerza que tiene la palabra. O sea, cuando yo le digo a alguien alguna verdad, alguna realidad, y se lo confirmo con la palabra, no lo estoy diciendo yo, es el Señor el que lo dice. Y eso tiene para el que lo recibe y para el que lo escucha un efecto totalmente diferente. Y es sorprendente cómo abre el corazón de una manera distinta a que un charlista le diga a alguien muchas cosas muy preciosas, pero sigue siendo un charlista superhumano que cuenta cosas a lo mejor muy interesantes, pero no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un efecto que es, como dice en la carta de los hebreos, vivo y eficaz, más cortante que el cuchillo que penetra el corazón, que la espada doble filo. Entonces, por una parte lo trabajamos en el texto mismo y después en el trabajo personal toda la oración de la semana se basa en trabajar una palabra escogida especialmente, que tiene que ver con el tema que se está en el fondo profundizando, para que la persona lo haga de modo personal. Y la idea es que yo leo la palabra, la medito en mi corazón y escucho, le pregunto al Señor, ¿qué me quieres decir tú? ¿Qué me dices con esta palabra? Y yo le respondo. Y esa respuesta yo la escribo en forma de una oración mía, muy mía, digamos, en que yo le planteo lo que a mí me pasa con esa palabra. O sea, ¿cómo yo la recibo? ¿Cómo yo la cojo? ¿Si la comprendo? ¿Si no la entiendo? ¿A qué me invita? ¿Si me gusta? ¿Si a veces no me gusta? En fin. Y eso se recoge en el taller y la monitora conduce a esa persona, después del alexio, a profundizar en una oración concreta a partir de esa oración con la palabra de Dios. Al interior de la iglesia hay otras congregaciones, fundaciones, también incluso parroquias que también tienen talleres del perdón, de crecimiento espiritual. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el sello distintivo o qué caracteriza los talleres del Centro de la Providencia? Mira, yo te voy a contestar de lo que me parece. Sin tener gran conocimiento sobre los talleres que realmente se dan en distintos lugares. Yo creo que un sello muy característico nuestro es el hecho de, creo que te lo decía al principio, de que aquí se ha producido, sin que nosotros lo hayamos buscado, una especie de acogimiento de muchas espiritualidades de toda la iglesia. O sea, diríamos que de muchos carismas de la iglesia, que de alguna manera han confluido acá y han dado como una resultante, no diría yo que estudiada y así muy preparada, sino que ha surgido. Por eso siento que ha sido muy conducido por el Espíritu Santo esto, y lo más propio, en el fondo nosotros, es esta apertura a salir a buscar peregrinos a donde estén. En alguna conversación con un sacerdote del movimiento, del movimiento de Schoenstatt, me decía, ustedes, por las características que tienen, tienen la posibilidad de llegar a muchas más personas que personas, o sea, que nosotros mismos desde el movimiento, o de otros movimientos o de parroquias donde la gente a veces se siente excluida, o siente que no tiene lugar o espacio. Aquí, uno de los carismas fundamentales es la acogida. Por eso nosotros sentimos mucha identificación con las gracias del santuario de Schoenstatt, esta gracia de la acogida, esa capacidad de recibir y acoger con cariño maternal a todas las personas que quieran venir aquí. Y eso ha permitido que muchas veces participen de nuestros talleres miembros, por ejemplo, de otras iglesias cristianas, adventistas, luteranas, en fin, también personas que viven situaciones de vida, podríamos decir que normalmente se sienten como excluidos dentro de la iglesia, encuentran aquí un lugar, un espacio y una posibilidad para crecer en su relación con Dios, para sentirse escuchados, para, en fin. Yo creo que el tema de la acogida es muy, muy fundamental. ¿Y hay un espíritu ecuménico de alguna forma? Ecuménico en ese sentido. Te fijas que en el fondo acoge a cualquier persona que quiera encontrarse con Dios. Porque nosotros sabemos que Dios quiere encontrarse con cada uno. Entonces, lo que más queremos es evitar o sacar todos los obstáculos que muchas veces nosotros mismos nos ponemos en la vida para encontrarnos con Él. Entonces, eso es como muy importante, el tema de la acogida. Otra cosa muy importante es el respeto a la libertad personal, o sea, a los procesos personales, a la paciencia para esperar que cada cual haga su proceso en su tiempo. Y eso también yo creo que hace que las personas se sientan muy respetadas y acogidas. Y por eso vienen e invitan. Nosotros nos damos cuenta que aquí hay frutos en realidad fundamentalmente por la cantidad de gente que llega. Y la gente llega no porque nosotros pongamos aviso en el diario ni porque hagamos ningún tipo de cosas especiales, sino que llega, la verdad que la invitación aquí fundamental es de viva voz. O sea, yo te convido porque yo lo viví o yo quiero ir porque yo vi que lo vivió mi amiga y yo quiero tener eso que ella encontró. Entonces, vemos que hay mucha vida en ese sentido. Si alguien quiere participar del centro, quiere venir a alguno de los talleres, ¿cómo se acercan ustedes? Aquí tenemos, o sea, fundamentalmente nos llaman por teléfono. Acá siempre hay una persona, Mónica, que está aquí en la casa, que acoge todas las llamadas, preguntas, dudas, y orienta también a las personas que buscan algo, hacia dónde dirigirse, a qué grupo participar, en fin. En fin, tenemos una página web donde está toda la información de los talleres que se dan, cuáles son sus objetivos, dónde están testimonios, donde hay una explicación un poquito más profunda de quiénes somos, de la historia, de quiénes participan, bueno, en fin, todo lo necesario para quien quiera. Y además, donde tenemos, o compartimos también ahí, otro de los hitos en nuestra formación, que es un retiro mensual, que quizás es importante también destacar. Dentro de la formación nuestra también está un retiro mensual que se realiza en el Santuario de Bellavista, a cargo del Padre Agustín Álvarez. Él ha sido nuestro asesor, acompañante, desde hace ya varios años, unos siete años. Y tenemos todos los jueves primero de mes este retiro, que originalmente partió siendo solo para las monitoras, pero en vista de la riqueza y de los frutos que tenía, se ha ido abriendo y nosotros tenemos normalmente 100 personas todos los jueves primero de mes en Bellavista, con este retiro, con sacerdotes que van a confesar. Así que ha sido también un momento de mucha riqueza en la formación. También el Padre Jorge Segers nos acompaña a nosotros en el directorio y él como que, en fin, nos ayuda y nos asesora en los proyectos, en todas estas cosas. También nos acompaña dándonos una asistencia espiritual con la confesión. Y eso también es abierto a todas las personas que participan en los talleres. El 8 de noviembre de este año, de 2014, habrá una actividad bien importante en MyPunks. Me gustaría que dejara hecha la invitación a la gente que quiera participar. Sí. Mira, voy a partir diciendo que lamentablemente, por un error absolutamente imprevisto, este encuentro va a coincidir con la inauguración del Santuario de Colina. Fue una equivocación que tuvimos porque pensamos siempre que iba a ser en la tarde la inauguración del Santuario y que íbamos a poder hacerlo ordenadamente. Pero bueno, en fin, así es y vamos, el proyecto va igual porque ya estaba todo previsto. Nosotros el año pasado, o sea, a partir de ya de hace unos tres o cuatro años, sentimos un llamado muy fuerte a abrirnos más allá de los talleres a toda la iglesia. Y el primer encuentro que tuvimos, así como abierto, que quisimos nosotros ir a un lugar que fuera como más, por decir, más amplio, fuimos a los Padres Franceses de la Alameda, que suele ser un centro donde se reúne la Iglesia de Santiago para distintos cursos y cosas. Tuvimos ahí nuestra primera experiencia donde quisimos compartir con todas las personas que quisieran ir nuestra experiencia de adoración, de alabanza y de perdón. Resultó una cosa preciosa y vimos que había una gran respuesta. Y entonces dijimos, ¿a dónde vamos? Y bueno, el espíritu nos sopló que Maipú era un lugar fantástico porque Maipú es como un santuario chileno, es como un lugar donde todo el mundo se siente en su casa, donde todas las personas peregrinan por diferentes razones porque hay una cantidad de fiestas y de, en fin, solemnidades y todo tipo de eventos ahí que congrega a todo el mundo. Y quisimos este año volver a convocar y poner el acento, esta vez, en un nuevo aspecto de Jesucristo. Pero el año pasado era, la invitación se llamaba Deja que te toque el Señor, o sea, deja que el Señor te abrace, deja que el Señor se comunique contigo. Y por eso la imagen de las hermanas de Quilbo, del hijo pródigo, cuando está Jesús abrazando al hijo. Ahora invitamos y convocamos a Deja que te sane el Señor. Ha habido una serie de situaciones este año que nos han ido marcando en ese sentido de abrirnos a esta experiencia de sanación que Cristo quiere regalar a todos nosotros, que nos quiere regalar a todos sus hijos. Creo que la Iglesia no ha puesto mucho acento en este rasgo sanador de Jesucristo. Y hemos visto que el hombre, la humanidad, está viviendo un momento de mucha... Yo lo calificaría de enfermedad, de mucha soledad, de mucha búsqueda muy confusa, muy perdida. Y la gente anda buscando ser sanado por cuánto gurú se presenta por ahí, por los imanes, por las flores de Bach, por el reikin, por el yoga, por... O sea, y Cristo pasa a ser como una especie de adorno que está al lado al que yo acudo el día domingo, por suerte, si es que voy a misa. Y nosotros sentimos que esta necesidad que estamos como constatando en las personas de buscar salud interior y salud también física, salud en la vida, o sea, necesidad de estar bien y no buscar en... O sea, proponerles a Jesucristo como el gran sanador. Entonces, la invitación de este año es a que vayamos a buscar a Cristo para que vayamos a poner en Cristo toda nuestra enfermedad, toda nuestra necesidad, todo nuestro dolor y podamos disponer nuestro corazón para recibir lo que Cristo sí nos quiere dar. Cristo nos deja muy claro en la palabra que Él es el que sana, que Él es el que restaura, que Él es el que libera, que Él es realmente el gran... O sea, lo que yo necesito para mi vida, para ser feliz. Entonces, este año convocamos a todos los que quieran y a todos los que se sientan necesitados, a todos los que se sientan enfermos en alguna área de su vida para acudir a donde Jesús y dejar que Jesús lo abrace, lo toque y lo sane. Esa es la invitación para este año. ¡Gracias!